Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? O buenos días, o buenas noches. Como siempre, depende de la hora en que estén mirando este video. Ya es tarde, en el momento que estoy grabando este video ya es tarde. El cielo está nublado, pero es maravilloso ver así estos días desde la ventana. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está su familia? Me alegra que una vez más podamos comunicarnos a la distancia. Yo desde mi casa y ustedes desde su casa estamos haciendo una conexión virtual. Antes de que mejore el tiempo, venga la siguiente estación, primavera. Nos queda todo agosto y gran parte de septiembre para que empiece la primavera, que empiece el buen tiempo, el calor. Y quién sabe, en las noticias ya se está diciendo que va a haber un retorno prontito a la normalidad, entre comillas. Así que, un gusto de verlos, esperando esa normalidad. Hoy día vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en esta clase, en esta video clase. Y como tú estás viendo, esta es la guía 9, correspondiente a este video, donde voy a tratar de explicar, de hablar un poquito de esto. La guía 9 es una recapitulación de todo lo que hemos dicho del Espíritu Santo. Es increíble, es increíble. Lo poco que se habla de esta persona de la Trinidad, lo poco que se habla del Espíritu Santo. Siempre nos acordamos de Dios, siempre nos acordamos de Jesús. Y hasta en la iglesia normalmente era Cristo, que no está mal, no está mal. Pero lo que menos conocemos, no sabemos efectivamente cómo dirigirnos a Él, es al Espíritu Santo. Hoy día vamos a hacer una recapitulación. El objetivo es identificar características del Espíritu Santo, de lo que hemos hablado. Tú tienes esta guía. Y en esta guía 9, hablamos de las 4 guías anteriores. La 4, la 5, la 6, que ya hicimos una recapitulación. Y la guía 8, que fue precisamente la anterior. Aquí aparece de qué hablamos en la guía 4, lee las preguntas. Aquí aparece de qué hablamos en la guía 5. Aquí aparece de qué hablamos en la guía 6. Y aquí aparece de qué hablamos en la guía 8. Si tú te das cuenta, todo habla del Espíritu Santo. Así que empezamos esta clase pidiéndole a Dios que ponga en nuestras palabras, que ponga en nuestros gestos, que ponga en nuestra intención, la idea de poder enseñar lo mejor, de poder enseñar bien. Y la idea de poder aprender bien sobre este misterio hermoso de su presencia en Espíritu Santo. Que Él nos bendiga, que bendiga a nuestra familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la guía 4 titulaba ¿Quién es el Espíritu Santo? Parte 1. Y había tres preguntas sobre esa guía. Yo te estoy haciendo aquí tres preguntas sobre esa guía. Un poquito para que vayas tú comprendiéndola. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Con qué símbolos se lo representa? ¿Y cuáles son sus dones? Están ahí. Tú eliges dos de esas para responder. Dos de estas preguntitas. La guía 5, ¿Quién es el Espíritu Santo? Dos. Elige, esta es la pregunta, elige los tres dones que más quisieras. Y señala a qué se refieren. Aparecen ahí, en la guía 5, siete dones del Espíritu Santo. ¿Y a qué se refieren cada uno de los dones? Tú eliges tres dones. Los que más te gustan, los que tú quisieras tener, a lo mejor. Y señala qué son, a qué se refieren. Teníamos en la guía 6, el Espíritu Santo entre los apóstoles. Ahí hablábamos de Pentecostés, si te acuerdas. Entonces tenemos tres preguntas también. La 1, ¿Con qué función identificamos al Padre Dios? ¿Con cuál? Al Hijo. ¿Y cómo identificamos al Espíritu Santo? ¿Cómo le llamamos? Está ahí escrito, está clarito. La 2, ¿Dónde decimos vive o se manifiesta el Espíritu Santo en las personas? Cuando hablamos de que el Espíritu Santo está en el ser humano, ¿Dónde identificamos su presencia? ¿Dónde identificamos su presencia? ¿Cuándo decimos que se manifiesta el Espíritu Santo en las personas? Y la 3 describe brevemente lo que ocurrió en Pentecostés. Cuenta un poquito de qué se trató lo que pasó en Pentecostés con los apóstoles. Pentecostés era una fiesta antigua de los judíos. Y justamente en esa fiesta algo pasó con los apóstoles. Y desde ahí para adelante, cada vez que hablamos de Pentecostés, nos acordamos de ese momento en que algo ocurrió con el Espíritu Santo y los apóstoles. De nuevo, elige dos preguntitas de estas tres para responder. Dos nomás. Y finalmente nos saltamos. La guía 7, que hablamos del corazón, del sagrado corazón de Jesús. Una fiesta para celebrar el 19 de junio, que nos había recomendado el Centro de Espiritualidad, que pudiésemos vivir esa fiesta. Y así lo hicimos. Aunque es tarde, pero así lo hicimos. Y la guía 8, que es la anterior a esta, no más, titulada ¿Cuándo o dónde se manifiesta el Espíritu Santo en el mundo? Entonces, muy similar a la pregunta número 2. Y ahí hay dos preguntas, dos tareas. Menciona tres situaciones en las que vemos manifestaciones de Espíritu Santo en el mundo. Sácale ese signo de interrogación que no tiene que ir ahí. Menciona tres situaciones en las que vemos manifestaciones de Espíritu Santo en el mundo. Nosotros, en esta guía, pusimos seis, cinco o seis láminas. Donde se hablaba de situaciones en las que nosotros decimos aquí hay Espíritu Santo manifestándose. Y segundo, en general, ¿qué adjudicamos a la acción del Espíritu Santo en nosotros? Nosotros decimos, ahí hay una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en realidad está presente cuando ocurren qué cosas en el mundo. Está clara en la guía. Está clara. Bien, sobre esto, sobre todo esto, vamos a hablar un poquito más. Bien. Vamos allá, entonces, con el Espíritu Santo. Lo que hemos aprendido en séptimo año. Lo que hemos aprendido en las guías anteriores. Cuadro 1, 2, 3, 4, lo que tú ya viste. Primer cuadro. En el primer cuadro hablábamos de quién es el Espíritu Santo. Primera parte. Y decíamos que el Espíritu Santo en realidad es Dios. Es Dios. Solo que Dios se manifiesta de diferentes formas, ¿no? De diferentes maneras. A veces uno piensa, es casi como nosotros, ¿no? Casi como tú. Tú cuando estás con uniforme, tienes unas tareas especiales. Y te manifiestas como alumno. Eres alumno. Bien. Estudiante, dicen algunos. Y estás fundamentalmente haciendo actividades de colegio. Cuando estás con uniforme. Fundamentalmente. Bien. Luego, por ejemplo, supongamos que eres scout. Te viste de scout. Vas a tu reunión de scout. Y en ese minuto eres tú mismo. Pero ahí estás manifestándote como scout. Y realizas tus actividades de scout. Y cantas y vives y gritas según lo que estás viviendo como scout. Pero luego llegas a la casa y te sacas la ropa. Y andas con la ropa de la casa. Con la ropa de casa. Y en ese minuto, tú te estás manifestando como Cristóbal. Como Catalina. Como quien eres. O sea, tuviste tres manifestaciones. Tres acciones. Tres maneras de ser distintas. Pero eres tú la misma. ¿No? Solo que te manifestaba de diferentes maneras. Esa es una imagen muy bonita, muy interesante para expresar a Dios. Igual. Dios se manifiesta como Padre. Cuando es el Creador. Del hombre y del mundo. Dios se manifiesta como Hijo. Hijo. Con comillas. Con mayúsculas. Hijo. Como Salvador. Y su función es la salvación de la humanidad. Dios se manifiesta como Salvador. Y su función es la salvación de la humanidad. Y Dios se manifiesta como Espíritu. Como Espíritu Santo. Y su función es la santificación del mundo. La realización de las acciones buenas en el mundo. La mantención del bien en el mundo. Son funciones distintas. Un solo Dios no más. En la Biblia aparece. Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Diferente. Y en diferentes ocasiones. Como dice esta lámina. Se lo representa el Espíritu Santo. Generalmente como paloma o como fuego. Y los dones que nos transmite son. Todos aquellos que nos permiten ser mejor personas. Interactuar con el resto de los seres humanos. Colaborar con la humanidad. ¿Ven? ¿Cuáles son los dones de los que hablábamos? Todavía en el primer cuadro. Aquí lo mencionamos. Son siete dones. Fortaleza. Sabiduría. Ciencia. Consejo. Piedad. Temor de Dios. Y entendimiento. Cada uno de estos dones. Están definidos. Descriptos. En la guía correspondiente. Echale una miradita. Y te vas a dar cuenta que están ahí para que sepas de qué se trata. Para que sepas qué son. ¿Bien? Esos son los dones. Y había una tarea, ¿no? Ya en el segundo cuadro. Guía cinco. Elige tres dones. Y di a qué se refieren. Tienes que elegir tres dones. Yo te ayudo aquí con uno. Te ayudo con el don de entendimiento. El don de entendimiento nos da un conocimiento más profundo de las verdades que constituyen nuestra fe. Pero no solo eso. Nos da un conocimiento más profundo de todo aquello que nos permite actuar bien. Actuar de mejor manera en el mundo. Con las personas, con la familia, con nosotros mismos. Cuando uno reflexiona y entiende las cosas. Y entiende fácilmente todo lo relacionado con el ser humano. Nosotros decimos que tiene un buen entendimiento. Y nosotros los creyentes, los cristianos. Creemos que es precisamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El que entrega a la persona ese don del entendimiento. Junto con los otros que mencionamos en la lámina anterior. Que son estos. Entonces ya te ayude con uno. Ahora tú. Elige los otros dos que te gusten, que quisieras tener. Y descríbelo más o menos de qué se trata. Anota en una hoja, en tu cuaderno. Esto. Y esto como respuesta. ¿Vale? No hay problema. En el tercer cuadro, abajito. La guía 6. Hablamos del Espíritu Santo y los apóstoles. Está en el libro de los hechos. Pentecostés. Está en el libro de los hechos de los apóstoles. Ahí se explica. Hechos capítulo 2. Ahí se explica. ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué se trata Pentecostés? Y en el mismo cuadrito, hablamos de cómo conocemos a Dios en la Santísima Trinidad. Y ahí están las manifestaciones de Dios, como te decíamos. Dios Padre es Creador. Dios Hijo es Redentor o Salvador. Y Dios Espíritu Santo es Santificador. Si tú lees esto, si tú escuchas esto con toda atención, podrás responder todas las preguntas que aparecen en esta guía 9. Todas las preguntas de la guía. Si vuelves a pausar este video, si vuelves a revisarlo, si vuelves a escucharlo, vas a ir entendiendo muchísimo más. Nosotros vamos a seguir trabajando con el Espíritu Santo más adelante. Porque hay harto que decir, hay harto que entender. Y hay que entender también que el Espíritu Santo nos ha mantenido en esta cuarentena con la mayor tranquilidad posible. Cuando nosotros oramos al Espíritu Santo, cuando lo invocamos, cuando pedimos su santificación, su ayuda, nosotros realmente podemos sentir mayor paz, mayor tranquilidad. Cada vez que ores, invoca, llama, di, háblale al Espíritu Santo. Cuando en tu casa no estén muy bien las cosas, háblale al Espíritu Santo de Dios. Pídele que les ayude. Todo lo bueno que ocurre en el mundo es acción del Espíritu Santo. Todo lo bueno que nosotros hacemos en el mundo es acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo trae lo bueno cuando uno lo pide y lo trae a través de nosotros. No es una cosa mágica, sino que lo trae a través de nosotros. Nosotros somos quienes ponemos esa bondad, ese amor en el mundo. Dios lo envía en el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que mostrarlo, ponerlo en el mundo y en nuestra familia. Te voy a leer esta partecita para recordarte que es Pentecostés, para que tú lo puedas relatar. No lo copies, es una trampa. Relátalo con tus propias palabras. Recordemos que Pentecostés se refiere al momento en que el Espíritu Santo se manifiesta a los apóstoles que estaban orando profundamente en una casa varios días después de la muerte de Jesús. Jesús no estaba. Jesús ya se había ido al cielo. Lo habían venido a buscar para ir al cielo. Aquella vez en que los apóstoles estaban orando profundamente en esa casa, el Espíritu Santo se manifestó como otra de sus formas, pequeñas llamas de fuego. ¿Qué pasó con esas llamitas de fuego? Exactamente, se fueron posando sobre cada apóstol. Como una manera de elegirlos. Como cuando uno le pone una marquita y le dice, ya, tú, tú, tú. Y se pone a elegir, ¿no? Como que el Espíritu Santo los eligió para algo que tenían que hacer después. Eso es Pentecostés. Eso ocurrió en Pentecostés. Y en el último cuadro, en el cuarto, ya nos metemos a la idea de cuándo o dónde se manifiesta el Espíritu Santo en el mundo. Estas preguntas tienes que reflexionarlas tú, tienes que responderlas tú. Yo te ayudo con la segunda. Tú respondes la primera. Todas las cosas que las personas realizan por solidaridad, por amor, como un acto positivo y bueno hacia los demás, nosotros, los cristianos, los creyentes, decimos y creemos que ha sido una manifestación del Espíritu Santo. Una manifestación de Espíritu Santo, claro. Si uno no tuviera un Espíritu Santo, si uno no tuviera el Espíritu Santo, sino que anda con rabia, con enojo, criticando a todos, obviamente no se le va a ocurrir hacer alguna acción buena. Tiene que andar con un Espíritu Santo, un Espíritu Pacífico, un Espíritu Bueno, de solidaridad, mirando a los demás con sonrisa, con alegría. Y entonces le va a surgir de pronto una idea de cómo ayudar a alguien. O la acción rápida para ayudar a alguien que se cayó, alguien que necesita mi ayuda. Y eso es una acción espiritual santa y buena. Nosotros creemos que es el Espíritu Santo el que nos inspira a realizar esa acción. Entonces, todo lo bueno que ocurre, nosotros creemos que es una inspiración, una manifestación del Espíritu Santo. ¿Bien? Vale. Y finalmente, una clase breve. Habiendo ya trabajado esta guía nueve, esta guía, con este video, esta guía nueve, y habiendo recorrido lo que vimos en la guía ocho, seis, cinco y cuatro sobre el Espíritu Santo, habiendo respondido a las preguntas, habiendo definido más o menos qué era, aunque no se puede definir completamente, qué era, quién es, cuál es su acción, la acción que realiza en el mundo, y cómo nosotros manifestamos su acción en el mundo físicamente, llegamos a agradecerle a Dios por este ratito. Y se lo agradecemos con la oración final. Que yo te pido que tú lo hagas, que tú lo leas, con tu hermano, con tu mamá, o si estás solita en tu habitación, viendo este video humilde y sencillo, que lo hagas tú. ¿Bien? Yo me quedaré en silencio esperando tu propia oración. ¿Bien? Entonces, te pido que hagas la oración final por todos nosotros. Amén. Gracias. Gracias y gracias por corregir también estas letras que me quedaron mal, ¿no? Aquellos. Y devuelvas. Y también esto hay que corregir. Estará. Estará. Tiene tilde ahí en la A. Pero Dios nos perdona y gracias por hacer esta oración final. Que estés muy bien. Un abrazo grande a tu familia y muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cortarlo de otra manera. Cuídate. Nos vemos en el próximo video. Ahí te llegarán algunas comunicaciones. Este es un amigo. Adiós.